¿Qué es el presidente de la Unión Patriótica de Cuba? Recientemente, a los dos días venía hacia Santiago de Cuba, le detuvieron arbitrariamente a él y a su esposa y a él lo mantuvieron cuatro días, ¿no? Tres días. Tres días detenidos en Bahía para impedirle llegar acá. Ahora llegó porque tuvo que usar estrategia, tuvo que moverse con mucha discreción, con mucha habilidad para poder llegar a Santiago de Cuba. La Policía Política hace ingentes esfuerzos para impedir que nuestros coordinadores y nuestros activistas de otros municipios y de otras provincias lleguen a la sede principal de la UNPACO. Nos satisface grandemente tener a este valiente vecino del municipio de Río Cauto acá con nosotros. A mi derecha tengo a Rubén Torres Saiz, que es un joven valiente, un joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, de Palmarito de Cauto, en el municipio media provincia de Santiago de Cuba. Al fondo tengo un televisor y nuevamente con imágenes y música hecha para un héroe griego, un héroe griego que estuvo en prisión por querer matar al dictador Giorgio Papadopoulos. Falló, cayó preso, le condenaron a pena de muerte, le torturaron y luego hubo que indultarle por las presiones internacionales. Fue pareja de la destacada periodista Oriana Falacci, italiana, la periodista, y sin duda uno de los hombres más valientes de los que he oído hablar durante los últimos tiempos. ¿Por qué voy a conversar o por qué voy a estar hablando de estos dos valientes cubanos que tengo a mi lado? Y porque tengo nuevamente a Alejandro Panagoli en la televisión, porque vivimos en Cuba. Vivimos en Cuba y cuando se vive, digamos, en una nación donde el más grave de los problemas es la escasez de agua, constantemente hay que estar hablando de fórmulas y de vías para conseguir el preciado líquido. Si vivimos en una nación donde el peor de los problemas es, digamos, la falta de alimentos, es obvio que hay que estar hablando constantemente y buscando constantes fórmulas para hablar de la falta de alimentos y de soluciones para el problema. En Cuba los alimentos escasean grandemente, el agua también es un problema, a pesar de que somos una nación que aunque ha afectado últimamente por un poco de sequía, tiene muchísimos ruidos, tiene muchísimas fuentes para que se extraiga este necesario líquido. Pero la ineficiencia del comunismo hace del régimen Castro comunista, hacen que agua y alimento sean un serio problema para los cubanos. Pero si los cubanos tenemos problemas de todo tipo, con el agua, con los alimentos, con el transporte, con la vivienda, con los derechos y libertades fundamentales de la persona, tenemos todos esos graves problemas, hay un problema aún más grave. Y por ese problema aún más grave es que tenemos tantos problemas con todas estas cosas que acabo de mencionar. Es la falta de valor, es el miedo, el miedo a la tiranía, el miedo a unos seres aborrecibles, unos individuos crueles, abusadores, sanguinarios, pero bastante torpes, bastante incapaces, bastante agotados en fase terminal, pero por inercia aún siguen metiendo miedo, por inercia y porque siguen usando su terrorismo, su viejo terrorismo. Y la población le teme y por eso la población sigue sin derechos, sigue sin libertad, sigue pasando necesidades, sigue pasando hambre. Y lo peor, quienes no debían temarle, le temen o se comportan como que le temen. Potencias, morales, políticas, militares, económicas, como son miembros de la Unión Europea, como es Canadá, como es Estados Unidos, hasta Estados Unidos sí, aunque nos parezca asombroso, hasta Estados Unidos se muestra bastante débil ante los abusos y desmanes y la bravuconería barata de la dictadura de Raúl Castro. Yo creo que en esta compleja y desigual lucha los únicos que se plantan con firmeza, con coraje, con valor a los Castro, es decir, los únicos que los enfrentamos con coraje, con firmeza, con valor, son mujeres como las de las llamas y blancos y hombres como los de Bancoaco y de algunas otras pocas organizaciones, porque la oposición está llena también de falsos opositores, de individuos mediocres, mezquinos, cobardes, que juegan al ritmo, bailan al ritmo de la música que impone la policía política. Pero esas son las malas noticias. La buena noticia es que hay hombres y mujeres, pocos aún, pero vamos creciendo en números que no le tememos a la dictadura y que tampoco por conveniencia nos acomodamos a negociar con la tiranía, como hemos visto que han hecho potencias del mundo libre y como hemos visto que está pasando en buena medida hasta con los Estados Unidos. Tibias declaraciones, declaraciones poco profundas a la hora de condenar las violaciones a los derechos humanos de la tiranía de los Castro y la tiranía de los Castro sigue apoyando, sigue mandando esbirros hasta Venezuela para que maten, para que masacren a nuestros hermanos venezolanos que están siendo víctimas de la cruda y constante represión del régimen de Nicolás Maduro. El régimen que empezó Hugo Chávez y que continúa este anormal, este criminal que tiene como nombre Nicolás Maduro. Si el gran problema de los cubanos es de valor, de falta de valor, de falta de coraje suficiente para enfrentarse a la tiranía, no, esto no significa que los cubanos seamos un pueblo cobarde, no. Durante siglos, durante años, hemos demostrado que hay valor en Cuba. Nuestros criollos lo demostraron cuando el colonialismo español, luego lo demostraron nuestros mambices en las tres guerras por la independencia de Cuba, lo demostraron los jóvenes estudiantes, lo demostró el pueblo cubano contra Machado, luego contra Batista y lo demostraron muchísimo buenos cubanos contra Fidel Castro cuando instauró su tiranía. Pero Fidel Castro tuvo la suerte de contar que no hubiese triunfado nunca o no hubiese consolidado nunca la tiranía que consolidó sin la debilidad de la potencia del área de los Estados Unidos y sin el apoyo del imperio soviético. Castro no fue ningún individuo exitoso por sí solo en sus planes de control, de dominio, de esclavizar al pueblo cubano. Disfrutó de la falta de firmeza del vecino del norte y de otras naciones del continente con gobiernos democráticos y necesitó del apoyo soviético. Se convirtió en un satélite soviético para poder consolidar o para poder conseguir sus sueños de adueñarse de una nación. Su padre era dueño de fincas en Virán, le parecía demasiado poco terreno y quería toda la isla, quería adueñarse de todo el territorio nacional y por eso se vendió al imperialismo soviético, por eso sirvió de satélite de los soviéticos y mandó cubanos a morir a África, Angola, Etiopía, el Congo, a muchas partes del continente africano, Nicaragua y por eso servía a la guerrilla, apoyaba a la guerrilla comunista por todo el continente, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Perú y a otros terroristas que se levantaban contra gobiernos democráticos en el continente americano o contra dictaduras de otro sello, dictaduras de extrema derecha. Si el valor, repito, la falta de valor en Cuba es un gran problema, sobre todo tiene que ver con el proceso de adoctrinamiento, se consolidó con el apoyo soviético, repito, y nos adoctrinaron a todos desde pequeños, desde la cuna, desde que nacimos, los círculos infantiles, las escuelas, los CDR, los barrios, el terrorismo, el control total sobre los medios de difusión, sobre la cultura, sobre las fuentes de empleo, sobre todo, hizo que el hombre nuevo que iba subiendo tuviese, vamos, padeciese de ese síndrome que el sociólogo estadounidense Martin Seliman definía como desesperanza inducida o desesperanza aprendida, o síndrome de indefensión aprendida, rectifico, o desesperanza inducida. Si la falta de información y todas estas cosas que hemos padecido los cubanos nos han convertido en un pueblo que aguanta demasiado, que sufre callado, que aguanta callado ante los abusos, ante los desmanes de la tiramía. Y como ese es nuestro principal problema, por eso hablamos por estos días de este griego valiente, de este griego todo un héroe, nombrado a Alessandro Panaguli, por eso comparábamos a An y el Moia con este valiente griego, y por eso hoy vamos a hablar de este hombre, que lo mencioné en el video anterior, donde comparaban el Moia con Panaguli, como también mencioné a Jorge Cervantes, un coordinador de los pacos en la estuna, que está detenido nuevamente, ¿hace cuánto lo detienen? Tres o cuatro veces en la semana, siete y ocho veces en el mes, es abusivo, no es lo que tiene la policía política, la dictadura de Raúl Castro contra Jorge Cervantes allá en la estuna. Hablamos de Alessandro Verdezzi recientemente, y hemos estado hablando durante casi un año, casi toda la semana, por las cosas que contra él ha hecho la tiramía, tanto en la prisión como contra su familia, contra su esposa, contra su madre, contra su suegra, contra su yerno, un niño de 10 años, el Manuel, a quien detuvieron y lo mantuvieron durante más de 30 horas, detenido allá en Bayamo, en la provincia de Granma. Rubén Torres ahí, repito, joven que estudiaba medicina, joven que se integró a la UMPACUDES, su fundación antes que la UMPACUDES naciese, ya él estaba en las labores de coordinación, que dieron lugar a la Unión Patriótica de Cuba. Rubén Torres ahí, posiblemente sea el cubano que más golpiza, ha recibido brutales golpizas, salvajes golpizas, ha recibido manos de tropas especiales de la tiranía, de agentes de la policía política, en los últimos años. Las golpizas contra Rubén Torres ahí, son difíciles de describir por lo fuerte, por lo cruda, por lo cruel que han sido, por una sencilla razón. Rubén no se calla. Cuanto más golpean a Rubén, cuanto más le torturan, más responde, más consignas, grita, y con más valor se proyecta. Por eso, está 30 golpizas. Rubén ha sido torturado, está amarrado, después de dos brutales golpizas, sobre un hormiguero, hormiguero de hormigas bravas, y dejado amarrado y amordazado, encima de ese hormiguero, aún a riesgo, con peligro para su vida, en venganza, en represalias por su firmeza, por su coraje, por su valor. Alessandri, como dije anteriormente, dos prisiones, una detrás de otra, intentos de matarlo en prisión, y abusos constantes contra su joven esposa, contra su familia, incluyendo su pequeña hija. Por eso, es que estoy poniendo, estoy hablando, estoy exponiendo, el ejemplo de estos dos hombres, que debían ser ejemplos, e imitar por muchos cubanos. En Cuba, por desgracia, durante décadas, durante años, la cobardía ha sido moda, y la mayoría prefiere imitar la moda de uso, que lo que la moral, la dignidad, exige. Y por eso, muchos se comportan cobardemente, y ante presiones, ante golpizas, ante amenazas de ir a prisión, se rinden, abandonan la lucha, dejan de cumplir, con lo que es su deber, como cubanos, como patriotas, como hombres de bien, incluso traicionan, el propio compromiso, que un día, verbalmente hicieron, de no abandonar la causa, por difícil, por duras, que fuese. Tenemos un ejemplo, entre varios más, que podríamos mencionar, últimamente, de todas las organizaciones, pero dejamos los problemas, de otras organizaciones, para sus coordinadores, y sus activistas, vamos a hablar solo, de lo que atañe, a la OMPACU, solo mencionamos, los problemas, de otras organizaciones, cuanto al daño, que causan, afecta también, a nuestra organización, y a la lucha en general, el coordinador, de la OMPACU, durante los últimos tiempos, en Balmarito de Cautos, y a Mani, Bagaña Díaz, terminó rindiéndose, solo con, algunos golpes, y amenazas, incluso de violación, en la prisión, de Bonieto, donde le llevaron, con la intención, precisamente, de renderle, eso, le pasó, a este muchacho, que un día, dijo, que no abandonaba la causa, ni aunque, le matasen, que iba a estar luchando, hasta, el último, respiro, por la libertad, y la democracia, del pueblo cubano, es humano, entendemos, que no todos, aguantan presiones, excesivas, que no todos, están dispuestos, a que los golpeen, contentemente, a que los torturen, a que los encarcelen, a que acosen, hostiguen, maltraten, persigan, traten de oficiar, económicamente, a su familia, no todos, resisten, esta situación, pero si, hay un número, creciente, que resisten, cuantas golpizas, cuantas torturas, cuantas acciones, represivas, la infame tiranía, del infame tirano, Raúl Castro, pongan en práctica, en su contra, Rubéncito, me gustaría conversar, o por lo menos, que nos repita, lo que hemos hablado, en otras muchas ocasiones, cuantas veces, tú has sido víctima, de estas brutales golpizas, y que nos hiciste un resumen, de cómo, se siente Rubén, en esos momentos, difíciles, complejos, críticos, y cuál es la respuesta, de Rubén, después, antes, durante y después, de estas situaciones, por las que has atravesado, en innumerables ocasiones, te cedo la palabra, luego, conversaremos con, Alexander Verdez, Bueno, las golpizas, no puedo decirte, cuantas golpizas, exactamente, han sido, pero sé que, han sido unas cuantas golpizas, en el momento, en que he estado, he mantenido la firmeza, de, que tengo, con mi organización, con el pueblo, de seguir luchando, en defensa, de los derechos humanos, y la respuesta, que le he dado, es mantener, mi camino, que es el camino, a la democracia, a la libertad, que se nos respeten, los derechos, que se liberen, los presos políticos, que por los que estamos, luchamos, de que haya, alimentación, de que exista, una verdadera, eh, una calidad buena, en la salud, en la educación, que sabemos, que es pésima, la calidad, que brinda, el sistema, detractorial, de los hermanos Castro, y bueno, eh, siempre es bueno aclarar, como decía un amigo mío, que, aunque me golpeen, aunque me maltraten, aunque me torturen, voy, a seguir, luchando, por la libertad, del pueblo de Cuba, junto a mi pueblo, por defender, por defender, de que se nos respeten, los derechos humanos, y, por el bienestar, de nuestra nación, que es por lo que tanto, luchamos, los opositores pacíficos, en nuestra vida. Alessandro Valdezio, nos gustaría que nos resuma, y, ¿qué fue para ti, este último año en prisión? Los momentos, más difíciles, los momentos, en que mejor te sentiste, cuáles son las cosas, que, te hacían enfrentar, con dignidad, con coraje, con firmeza, todos los horrores, de la prisión, háblanos también, un poco, que vamos a hacer la palabra, no te voy a interrumpir, solo te voy a escuchar, un poco de las acciones, en tu contra, de los intentos, programados, planificados, por la policía política, y los carceleros, para que, para sus comunes, te agradecen, incluso, atentasen contra tu vida, de los robos, que te hacían, de las calumnias, contra tu esposa, contra ti, de los robos, a tu esposa, cuando venía, acá a la sede de Lompaco, buscar la ayuda, que la organización, mensualmente, trata de proporcionarle, a los presos políticos, gracias a la Fundación Nacional, Cubanoamericana, y la policía política, vedaba, vigilaba a tu mujer, y al entrar a la provincia, con un gran más, en el área de Bayamo, generalmente, le robaban el dinero, el teléfono, cuanto llevase, comida, lo que llevase, para ti, para la niña, para la familia, le robaban, háblanos un poco, de lo que fue, este último año, en prisión. Bueno, realmente, este año, fue un año duro, una experiencia, bueno, donde, se prueba uno mismo, la resistencia, y la firmeza, que tenemos, de seguir luchando, por la libertad de Cuba, realmente, el hostigamiento, en la prisión, fue bastante constante, bastante fuerte, igual que el hostigamiento, a mi familia, la prisión, decir que, el hostigamiento, por parte, de la policía política, usaba otros, reclusos, para que me confrontaran, mis ideas, también para que me confrontaran, físicamente, totalmente, estaba siempre, en la expectativa, pero bueno, le doy gracias a Dios, que siempre, me libró, de esa situación, siempre lo hice, con valentía, sin humillarme, ante los presos, ni ante la policía política, cuando debía, dar una respuesta, o una manifestación, contra la justicia, se lo hacía, en su momento, realmente, en las prisiones, estoy denunciando, lo que me hacían a mi, porque sé que se lo hace, también a los presos, más presos políticos, que en Cuba, el hostigamiento, es constante, se trata siempre, de buscar una causa, por lo cual, los presos políticos, se mantienen en prisión, o sea, una confrontación, entre un preso común, y un preso político, para que, por ejemplo, si nosotros agredemos, agredimos, maltratamos, y hacemos daño, a otro preso común, se nos acusa, se nos formula, una nueva acusación, entonces, continuamos, en prisión, es lo que busca, la policía política, es complicarnos, la prisión, para que continuemos, encadenados, en la prisión, realmente, hay que usar mucho, la sabiduría, la inteligencia, y dar la respuesta, que amerita, en su momento, también tuve, planificar un asesinato, todo fue planificado, por la policía política, y acusando, al teniente coronel, Rogerio Hernández Velázquez, segundo jefe, el cárcel de prisiones, de la provincia de Granma, envió un recurso, para que me agrediera, con un punzón, realmente, le doy gracias a Dios, que eso, bueno, Dios no permitió, que me hicieran daño, pero bueno, fue una planificación, calculada, y realmente, constantemente, fue el hostigamiento, de los presos, buscando, siempre ese preso, que enviaron, a agredirme, con un punzón, fue cuando, este preso, constantemente, me provocaba, para que yo, le dieron la justificación, lo cual, nunca hice, para que, para que cogieran la relleta, de nosotros, entonces, usar la violencia conmigo, y entonces, justificarle, porque hizo lo que hizo, la gente, este preso, ya fue indultado dos veces, por el teniente coronel, Rogerio Hernández Velázquez, como dije, fue, haya sido indultado dos veces, un preso común, de pésima conducta social, y, ¿cómo se llama este preso? este preso, se llama Emiliano, no me acuerdo el apellido, lo tengo apuntado ahí, tengo el nombre completo, este preso, se dedicaba, cuando, Eugenio Hernández Velázquez, era un simple funcionario, de la prisión, de las mangas, ahí en Bayamogranma, pero cuando era un simple funcionario, un reeducador, él, usaba otros recursos, para robarle a otros recursos, o sea, tenía como una pandilla de presos, que le servían a sus intereses personales, por ejemplo, cuando le gustaba un maletín, un par de zapatos, este, teniente coronel, cuando era, un funcionario de esta prisión, usaba estos recursos, para que le digan, lo que él quería, para que le robasen, a otros presos, para su beneficio personal, y su pertenencia, sus cosas, para él, para rompiarse de ahí. Bueno, como me hicieron a mí, me mandaban a robar, porque este hombre, ya tiene experiencia, el cliente con el rollo, tiene experiencia, en esas cosas, y entonces, usaba eso a reclusos, que llevan tiempo en la prisión, que los conocen perfectamente, que son parte de su bandilla, para mandarme a robar, mi pertenencia, gracias a Dios, que yo no le di muchas oportunidades, para que me robaran, no salía mucho del cúbico, entonces, yo estaba limitado, yo no le di muchas posibilidades, pero siempre hubo, hubo un estigamiento constante, para robarme el paquete, para tratar de desequilibrarme emocionalmente, para que me rindiese, lo cual nunca hice. El plan de Alessandro Verdecia, recién salido de prisión, y recién salido de los calabozos, por la primera detención, de que resultante víctima, recién cumplido el año de prisión arbitraria. Bueno, los planes que tengo personalmente, bueno, seguir luchando contra la dictadura, de los castros, tengo un compromiso moral conmigo mismo, como cristiano que soy, tengo un compromiso moral, de luchar por la felicidad, y por la dignidad, y el respeto del derecho humano, y por lo de Cuba, y aportar mi granito arena, a pesar de la represión, a pesar de la violencia policial, que es fuerte, pero creo que se puede resistir, cuando uno tiene conexión, cuando uno tiene firmeza, y cree, que lo que estamos haciendo es justo, cuando uno cree, que lo que hacemos, es el beneficio de los demás, creo que eso, por lo menos, trae recompensa a nuestra vida, a nuestra arena. Sí, todo lo que sí. Nosotros contentos, dependientes, con nosotros acá, y vamos, seguir luchando, seguir luchando, igual con Rubén. Gracias a ambos, por lo que hacen, por la causa, a favor de la libertad, y del pueblo bueno. Igual que a los demás, tanto el que está en la cámara, un joven valiente, un santillero valiente, Ernesto, y a los demás acá, que nos lo digan. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.